Hoy se cumple un año de la tragedia en Salgar tras el desbordamiento de la quebrada La Liboriana, el río Barroso y la quebrada La Clara. La reconstrucción avanza en más de un 75% y en los próximos meses estarán listas las obras. Paola Molina, ¿en qué obra se trabaja en este momento allí en el municipio de Salgar? Buenas tardes. Muy buenas tardes compañeros en Estudio y Televidentes. Luego de la tragedia se ha invertido en el municipio gran cantidad de dinero, en viviendas, canchas deportivas e incluso en la renovación del parque. Luego de la tragedia y por orden del presidente de la república, el ministerio de vivienda asumió la gerencia de la reconstrucción de Salgar, que avanza en un 75%. Mejoraron una vía que era del sector del hospital a La Habana, nos están construyendo todas estas viviendas, nos están remodelando el parque. Si usted mira a ese lado, están haciendo una placa deportiva a la bahía, un coliseo, en La Habana nos están haciendo otro coliseo. Entonces, llegó el progreso para Salgar. Lástima que haya ocurrido esto para que miraran en el pueblo, pero así son las cosas. Canchas deportivas, vías de acceso, proyectos de vivienda y el parque principal han sido el destino de la inversión en el municipio. El parque va a ser un parque de recreación muy bueno para los ancianos, para los niños, para que no haya distracción en él, pues para mí está muy bien. Salir al parque, traer a la familia, que vengan los visitantes de otra parte y que digan qué dicha, qué emoción nos llegará a este parque. Porque primero de lo que era lo que decían, María Salgar, qué parque tan feo. Ah, no, se ve que va a quedar muy bueno porque eso estaba muy mal, estaba muy acabado. Y es que es un parque bastante particular, pues lo atraviesa una quebrada de lado a lado. Por ese trayecto pasa una quebrada, la quebrada de Cosme. Y hace cuatro años la quebrada también se creció y también nos hizo otro daño. No hubo pérdidas humanas, pero sí, imagínense que se atravesó todo el parque del agua al lado y entonces hubo que destaparla para poder que el agua buscara la salida. En el plan de reconstrucción se incluyen tres proyectos de vivienda, Pradera, La Habana y La Florida, los cuales iniciarán entrega a partir de julio. En total serán 178 viviendas que remediarán, en parte, las pérdidas ocasionadas por la avalancha. Se prevé que para el mes de agosto finalice la construcción en el parque, pues este ha contado con un presupuesto de más de 3 mil millones de pesos. Esa es toda la información que registramos por ahora desde el municipio de Salgar. Sigan ustedes con más en Dora 13 Noticias, cubrimiento total. Hola, gracias.